La protesta social ha ido tomando fuerza en diferentes partes del mundo y los hechos de violencia relacionados con esta son cada vez más comunes, incluso muchas personas han perdido la vida. Los manifestantes que han puesto en aprietos a líderes políticos cada vez toman mayor conciencia del poder que tienen a través de sus medidas de hecho. En Brasil, el año pasado el alza al costo del pasaje del transporte colectivo fue el detonante para que estallaran las manifestaciones durante la vitrina que supuso la Copa Confederaciones. Las mismas cesaron luego de que el gobierno de Dilma Rousseff accediera a las peticiones y aprobara la reforma a la ley que destine el 75% de las ganancias petroleras a educación y 25% a salud. Tailandia lucha contra la corrupción desde noviembre del año pasado desde que la ministra Jingluk Hinawatra intentó aprobar una amnistía que permitía el regreso de su hermano, ex primer ministro en el exilio. Los inconformes piden la dimisión de Hinawatra de su cargo todavía en la actualidad. En Venezuela se libra el enfrentamiento más violento entre manifestantes y autoridades en la historia del país. El presidente Nicolás Maduro y el opositor Leopoldo López se señalan entre sí como los principales causantes de los hechos de violencia que han surgido desde que estudiantes salieron a protestar por la creciente crisis económica e inseguridad en el país que ya cobró la vida de cinco personas. En Ucrania se libra la batalla política más grande luego de que el presidente Víctor Yanukovych se negara a profundizar las relaciones con la Unión Europea. Los ciudadanos han tomado las armas y han insistido con las protestas callejeras desde noviembre del 2013. Guatemala no ha sido la excepción con manifestaciones que han marcado la historia reciente del país. Tal es el caso de la represión en la cumbre de Alaska en Totonicapán en la que murieron seis campesinos durante la manifestación por el alza del precio de la energía eléctrica y la ampliación a cinco años de la carrera de magisterio. Otro hecho emblemático fue en 2009 cuando alrededor de 15.000 personas se reunieron para exigir la renuncia del expresidente Álvaro Colón a quien acusaban de ser el responsable de la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg. Durante el gobierno de Alfonso Portillo la manifestación del Jueves Negro por la inscripción de Efraín Ríos Montt como candidato presidencial cobró la vida del reportero X Héctor Ramírez durante una jornada de protestas. A principios de los años 90 el serranazo el 12 de mayo de 1993 suspendió la constitución del país. Abner Hernández de 17 años perdió la vida en una violenta protesta frente al congreso de la república.